Amigas y amigos, la ciudad de Mérida, Yucatán, que este 6 de enero cumple 480 años de haber sido fundada por Francisco de Montejo y León el Mozo. Aquí han acompañado una serie de soldados y conquistadores españoles que provenían en su mayoría de Extremadura, España. Bueno, a mí no me gusta llamarles conquistadores porque todo esto es un proceso de simbiosis cultural, pero ¿por qué el nombre de Mérida? ¿de dónde viene? Vamos a ver este vídeo. Cuando los españoles arribaron a este lugar en 1542, Xcansiho Oto estaba casi deshabitada, sólo vivían en ella algunas familias de indígenas, pues habían rebeliones en los grupos indígenas y estaban ocupando otros lugares. El asentamiento estaba lleno de edificios que a los españoles les recordaron la ciudad de Mérida en Extremadura. Ahora bien, Mérida la Española fue fundada por los romanos alrededor del año 25 antes de Cristo y le pusieron por nombre la Emérita, que en latín quiere decir la jubilada. Esa ciudad que fundaron los romanos en España servía para alojar a los soldados romanos que ya se hubieran jubilado después de tantas guerras. Cuando viene la dominación árabe de la península ibérica, fue un árabe que le pone el nombre de Marada y por metaplasmo, que es el fenómeno lingüístico de tergiversar algo, con el paso del tiempo se fue transformando de Marda a Mérida. De tal manera que cuando llegaron los españoles en 1542 a este sitio, pues le pusieron por nombre Mérida y se quedó este nombre para la ciudad de hoy. Esta es la sala del Cabildo donde se toman las decisiones importantes de la ciudad. Aquí se reúnen los concejales tanto del partido que gane el gobierno como de los opositores. Aquí se realizan las discusiones en torno a las decisiones de la ciudad. Aquí en el salón de Cabildos del Ayuntamiento de Mérida tenemos un mural que alude al mestizaje que se dio entre los indígenas mayas y los españoles. Que por cierto, los españoles vivieron con temor mucho tiempo. El historiador Michel Anto Chivcolpa dice que el mote de Mérida, Ciudad Blanca, no viene porque la ciudad sea muy limpia o tenga las albarradas pintadas con cal, sino porque después de la rebelión de Jacinto Canec en 1761, a los españoles les entra escozor de que se levanten los indígenas en su contra. Y es cuando tienen la pretensión de amurallar la ciudad. De esa intención de amurallar la ciudad nos quedan los arcos de mejorada, el de San Juan y el de dragones, que son restos de ese temor con el que vivieron mucho tiempo los españoles. Y de ahí viene el mote de Ciudad Blanca, según el historiador Michel Anto Chivcolpa. Ahora les quiero enseñar, amigas y amigos, aquí en el edificio del Ayuntamiento, una placa que fue colocada en memoria de las primeras fundadoras de Mérida. Vamos a ver esto. Aquí podemos apreciar esta placa que dice el H Ayuntamiento de 1929-1930 acordó la colocación el 6 de enero de 1930 de esta lápida que sintetiza la historia de la fundación de Mérida. Primeras autoridades y vecinos de la ciudad. Y aquí explica algunos de las personas que fueron los primeros vecinos, Beltrán de Setina, Baltasar González, Diego de Medina, Diego Sánchez, Francisco de Bracamonte, Francisco de Arceo, Fernando de Bracamonte, Gaspar González, Jerónimo de Campos, Hernán Muñoz, etcétera. Arriba también hay un escudo que data del siglo XVII, que fue rescatado del viejo portal de granos y colocado en este recinto el 17 de marzo de 1985 por el Ayuntamiento de Mérida de esa época. Han pasado 480 años de la fundación de Mérida y de su primer alcalde, Gaspar Pacheco, designado aquel día de la fundación. Hoy Mérida es una ciudad muy pujante, posee el segundo centro histórico más grande de todo México, después del de la Ciudad de México. Es la capital económica, industrial, política, educativa, médica de todo el sureste. Tiene casi un millón de habitantes y es la undécima zona metropolitana del país, con un millón trescientos quince mil habitantes más o menos en Globa Canacín, Humán, Concal, parte de Progreso. Es decir, es una ciudad muy pujante que ha tenido un desarrollo económico que ha sobresalido en los últimos treinta años. Todo esto es gracias a sus habitantes, a su gente, a su economía y todo lo que engloba esta ciudad, la capital cultural del sureste de México. Y con el Palacio del Ayuntamiento al fondo, soy Rafael Gómez Chiz, síganme para más Crónicas Delirantes y en lo que me siguen voy a ir aquí al mercado por una torta de lechón a arco. Comentan muchosA lordo. Amigos al largo Echod Amigos al largo Echod